¡Estaba demasiado nervioso! ¡Estaba demasiado nervioso! ¡Es hora de levantarse! ¡Es hora de levantarse! ¡Vamos a la carretera! ¡Esto es emocionante! ¡Esto es emocionante! ¡Tuvimos una pequeña charla! ¡Estoy limpiendo mi habitación! ¡Estoy limpiendo mi habitación! ¡Soy un bebedor empedernido! ¡Soy un bebedor empedernido! ¡Está frente al ayuntamiento! ¡Está frente al ayuntamiento! ¡Dejemos la escuela! ¡Dejemos la escuela! ¡Mantengamos el contacto! ¡Mantengamos el contacto! ¡Por favor, vuelva de nuevo! ¡Por favor, vuelva de nuevo! ¡Sólo tengo cinco dólares! ¡Sólo tengo cinco dólares! ¡Sólo tengo cinco dólares! ¿Estás de vacaciones? ¿Estás de vacaciones? ¿Estás de vacaciones? ¿Me estás seduciendo? ¿Me estás seduciendo? ¿Me estás seduciendo? ¿Puedo hablar con usted? ¿Puedo hablar con usted? ¿Puedo hablar con usted? ¿Puedo hablar con usted? Estamos en un gran problema. Estamos en un gran problema. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Podría volver a verte? ¿Podría volver a verte? ¿Le importa si fumo? ¿Le importa si fumo? ¿Cuánto pesas? 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 el arte. En unos diez minutos. En unos diez minutos. Debe ser caro. Debe ser caro. Ya está oscuro afuera. Ya está oscuro afuera. Es hora de ir a hacer pis. Es hora de ir a hacer pis. John es el mejor. John es el mejor. Gracias por venir. No hay nada de eso. No hay nada de eso. Ambos se ven muy bien. Ambos se ven muy bien. Son solo gatitos. Son solo gatitos. Un tifón está en camino. Un tifón está en camino. ¿Se te cayó este libro? ¿Se te cayó este libro? Consiguió ese ascenso. Consiguió ese ascenso. Me lo contó todo. Me lo contó todo. Me trata injustamente. Me trata injustamente. He tomado una decisión. He tomado una decisión. Todo fue para nada. Todo fue para nada. Volvamos al camino. Volvamos al camino. Eso sería perfecto. Eso sería perfecto. Está bien para mí. Está bien para mí. Eso es pedir demasiado. Eso es pedir demasiado. Por fin hemos llegado. Por fin hemos llegado. Pero no soy un buen bailarín. Pero no soy un buen bailarín. Lo entiendo muy bien. Lo entiendo muy bien. Seré franco con usted. Seré franco con usted. Será mejor que me vaya ahora. Será mejor que me vaya ahora. Es fácil así. Es fácil así. Es tu deber hacerlo. Es tu deber hacerlo. No tenemos ninguna pelea. No tenemos ninguna pelea. ¿Vas a comerte eso? ¿Vas a comerte eso? ¿Podría darme su número? ¿Podría darme su número? ¿Podría tomarlo? ¿Podría tomarlo? Dijo que ella es su hermana. Dijo que ella es su hermana. Aquí hay algo para ti. Aquí hay algo para ti. No tengo apetito. No tengo apetito. Olvide cerrar la puerta. Olvide cerrar la puerta. Está enfrente del museo. Está enfrente del museo. No hay tiempo como el presente. No hay tiempo como el presente. No creo que pueda vencerlo. No creo que pueda vencerlo. No creo que pueda vencer. Vayamos al grano. Vayamos al grano. Así que te veré mañana. Así que te veré mañana. Piensa en dónde estás. Piensa en dónde estás ¿Qué vestido debo usar? ¿Por dónde está el baño? Me estás pisando el pie ¿Tienes tu lonchera? No es tan fácil como parece No es tan fácil como parece Tomemos un té o algo así Tomemos un té o algo así Gracias por la invitación Gracias por la invitación ¿Qué quieres cenar? ¿Qué quieres cenar? No estás siendo realista No estás siendo realista Pero pareces más joven que yo Pero pareces más joven que yo Le daré tu mensaje Le daré tu mensaje Es una opinión razonable Es una opinión razonable Tu trabajo es siempre errático Tu trabajo es siempre errático Fui a la universidad de Harvard Fui a la universidad de Harvard Matar dos pájaros de un tiro Matar dos pájaros de un tiro Vino a verme personalmente Vino a verme personalmente ¿A qué hora quieres irte? ¿A qué hora quieres irte? ¿A qué hora quieres irte? ¿Qué tren para en Atlanta? ¿Te gustaría ir al cine? ¿Te gustaría ir al cine? ¿Quieres ver esa película? ¿Quieres ver esa película? No hay nadie llamado el un aquí No hay nadie llamado el un aquí Sentimos mucho su pérdida Sentimos mucho su pérdida Cuatrocientos mil dólares Cuatrocientos mil dólares Quiero llevarme bien con todos Quiero llevarme bien con todos Es una pregunta muy difícil Es una pregunta muy difícil Cuesta veinte dólares por hora Cuesta veinte dólares por hora ¿Te has acostumbrado a Isa? ¿Te has acostumbrado a Isa? ¿A qué hora abre el comedor? ¿A qué hora abre el comedor? ¿Cómo estuvo la película? ¿Cómo estuvo la película? ¿Qué tren va hacia Calgary? ¿Qué tren va hacia Calgary? Me gusta la comida italiana Me gusta la comida italiana ¿Soy el primero en llegar? ¿Soy el primero en llegar? ¿Por qué es tu favorito? ¿Por qué es tu favorito? ¿Por qué es tu favorito? Por favor, cuéntame más Nos interesaría saber esto Nos interesaría saber esto Muerto Muerto Tiene 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 Amor 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 Pierna 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 Rodilla 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 Me pica la cara Me pica la cara ¿Eran un artículo? No puedo creer que eso ocurra. Aprecio mucho su amabilidad. Tengo total confianza en ti. Mi coche está en el taller. Mi coche está en el taller. Ella es un encanto absoluto. Ella es un encanto absoluto. No tengo ganas de hacer nada. No tengo ganas de hacer nada. Estoy cerca de Pibes. Estoy cerca de Pibes. ¿Puedo dejar el coche aquí? ¿Puedo dejar el coche aquí? Tengo algunas fotos. Tengo algunas fotos. ¿De qué estás leyendo? ¿De qué estás leyendo? Es tan diferente a los de casa. Es tan diferente a los de casa. ¿Este es Dennis Smith? ¿Este es Dennis Smith? No estaba ni un poco cansado. No estaba ni un poco cansado. Llego al punto enseguida. Llego al punto enseguida. Agáchate. Estaré encantado de hacerlo. Estaré encantado de hacerlo. Me lo pasé bien. Me lo pasé bien. Estoy enganchado a ti. Estoy enganchado a ti. Todo depende de ti. Todo depende de ti. Es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños. Por favor, habla más alto. Por favor, habla más alto. Por favor, muéstramelo. Por favor, muéstramelo. No le hagas ojitos. No le hagas ojitos. Tiene un temperamento rápido. Tiene un temperamento rápido. Seré sincero contigo. Seré sincero contigo. ¿Dónde está el aeropuerto? ¿Dónde está el aeropuerto? Las cosas se arreglarán. Las cosas se arreglarán. No te lo he insultado. No te lo he insultado. Se come sushi de esta manera. Se come sushi de esta manera. Ya has crecido. Ya has crecido. Ya no te quiero. Ya no te quiero. ¿Está bien para beber? ¿Está bien para beber? Gracias por invitarme. Gracias por invitarme. Estoy siendo honesto contigo. Estoy siendo honesto contigo. Voy a tomar una ducha. Voy a tomar una ducha. Voy a tomar una ducha. Pareces diferente hoy. Pareces diferente hoy. Se volvió muy exitoso. Se volvió muy exitoso. Creo que está enamorado de ti. Creo que está enamorado de ti. ¿Tiene un menú en inglés? ¿Tiene un menú en inglés? Aprecio su amabilidad. Aprecio su amabilidad. Tengo mucho dinero encima ahora. Te traeré tu fiesta. Te traeré tu fiesta. Haré que te ame. Haré que te ame. Está al final de esta calle. Está al final de esta calle. Preferirían hablar de ello. Preferirían hablar de ello. Es un honor para mí conocerlo. Es un honor para mí conocerlo. No hay nadie aquí con ese nombre. No hay nadie aquí con ese nombre. Es un hombre difícil de tratar. Es un hombre difícil de tratar. Me interesa la arquitectura. Me interesa la arquitectura. El equipo ha estado por años. El equipo ha estado por años. Tengo una antena paragólica. Tengo una antena paragólica. Estamos interesados en esto. Estamos interesados en esto. El gran camino. El gran camino. Caja torácica. Caja torácica. Mi escritor favorito es Goethe. Mi escritor favorito es Goethe. ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo te vas a casar? Está actuando como un anciano. Está actuando como un anciano. Me levanto a las seis en punto. Me levanto a las seis en punto. Es hora de que te vayas a la cama. Es hora de que te vayas a la cama. ¿Pileaste con otros? ¿Pileaste con otros? Nunca he visto la película. Nunca he visto la película. Lleva tu silla a la mesa. Lleva tu silla a la mesa. Ayer te tocó lavarlas. Ayer te tocó lavarlas. Tiene 38 años. Tiene 38 años. Estoy loco. Estoy loco. Soy yo. Soy yo. Estúpido. Estúpido. Eres más inteligente que él. Eres más inteligente que él. No, estaba despierto. No, estaba despierto. Yo también lo disfruté. Yo también lo disfruté. Me pertenece. Me pertenece. Es un día horrible. Es un día horrible. Déjame echar un vistazo. Déjame echar un vistazo. Sí, tengo que trabajar. Sí, tengo que trabajar. ¿Podría hablar más alto? ¿Cómo estuvo el trabajo hoy? ¿Cómo estuvo el trabajo hoy? Debo hacerlo de todos modos. Debo hacerlo de todos modos. Debo hacerlo de todos modos. Es la gota que colma el vaso. Es la gota que colma el vaso. Mis labios están sellados. Mis labios están sellados. Feliz aniversario. Feliz aniversario. Estoy planchando mi camisa. Estoy planchando mi camisa. ¿No es impresionante? ¿No es impresionante? Mantéñalo fuera de la vista. Mantéñalo fuera de la vista. Discutimos durante horas. Discutimos durante horas. Ya sabes lo que quiero decir. Ya sabes lo que quiero decir. Escuché que podría llover. Escuché que podría llover. Creo que lo entiendo. Creo que lo entiendo. Lo haré a mi manera. Lo haré a mi manera. Estoy estudiando inglés. Estoy estudiando inglés. Estoy estudiando inglés. No hay agua caliente. No hay agua caliente. Me compadezco de ti. Me compadezco de ti. Me compadezco de ti. Gracias.